TODOS LOS DÍAS DE 7 A 8, HAY UN PROGRAMA QUE TE PONE A BAILAR, TE PONE A MOVER LOS PIES, TE PONE A BAILAR, TE PONE A MOVER LOS PIES, TE PONE A BAILAR, TE PONE A MOVER LOS PIES. OYE, OYE, NO VOY A BAILAR, SI CADA VEZ QUE SUENA LA CANCIÓN EMPIEZA A HACER LOS MOVEMIENTOS PÉRMICOS. OYE, ME VAS A AFEITAR O NO ME VAS A AFEITAR. OYE, OK FOB QUE ES UN BARBERO, TIENE PUESTO EL ANUNCIO. OYE, OYE. Sí COBE LA COMPATA, Y TE CIERRA LOS UDELS 7 Y SI MIRAS, PARA HIJAR A HACER CERTES, SANGRÍA, CALUCHO BARBERO. OYE, OYE PONDO ESAS IDEAS, ME LA PAGA. admite dar barramos. OYE, NAS nosas los van a tener locos hoy. ¿Qué vacaciones le van a tener? ¿Vacaciones le van a tener locas la gente? ¿Vas a dar vacaciones aquí también? No, hombre, no, que voy a dar vacaciones. Hoy está Límite 21. ¡Límite 21! Sintonía total en Puerto Rico, Los Ángeles, Nueva York. Me desenfocó él, hombre. ¿Quién? Cuando dijo Límite 21, me desenfocó. No, 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 es usted, señor. Es usted. ¿Los viernes a usted no le conviene? ¿Qué pasa? ¡Oye, ve! Estos muchachos los conozco yo de atrás. ¿Sí? Sí, de muchos años. Yo he bailado. Y también la muchacha de esa de Pedro Rojo bailó con esa gente. ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! Oiga, quiero preguntarle, quiero preguntarle. ¡Pregunta, pregunta! ¡Pregunta! ¡Carlucho va a dar vacaciones, muchachos! No, no voy a dar ninguna vacación. ¿Para dónde vamos, Carlucho? ¿Pero por qué tengo que dar vacaciones? ¿Qué pasa ahora? Vamos para la isla de... Está bien, no me... ¿Qué es lo que pasa ahora que hay que dar vacaciones? Bueno, que hay Spring Break. ¿Qué cosa? El Spring Break. ¿Y qué pasa? Me escupió, me escupió también ahora, también. Perdóname, perdóname. ¿Qué es lo que pasa? Perdóname, límpiate, límpiate. Cada vez que usted se pega, cada vez que usted se pega, se lleva a pedir a libre paquillaje. Mira esto, mira. Bueno, a ver, quiero preguntarle. ¡Ah, mi marido, ¿qué es esto? ¡Embarre! Esto es un embarre lo que yo tengo hoy aquí. Bueno, sí, porque los niños en la casa están contentos porque tienen las nenas esta semana en el Spring Break. No, igual están felices, como todos los padres. ¿Usted tiene un mensaje para los padres? ¡Padres, ustedes tranquilos! No, 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 háblele como usted le habla a los padres. ¡Padres que me están viendo! Aquí vean el ejemplo de lo contento que está este padre para el Spring Break. ¡Sí! ¡Madres! ¡Madres! ¡Madres, solo hay una! Sí, eso es cierto. Y las madres son realmente las que vieron a las bailarinas con la broma que le hicieron. Las bailarinas le hicieron una broma, me dicen. Sí, dicen que se acordaron. No juegues con ella porque hay algunas que están solteras y yo estoy soltero. Así que vamos a ver. ¿Usted ha estado toda la vida soltero? ¡Mire! ¿Usted es el que dejó la mujer esa de pelo rojo? ¡Ponte pa' tu número! ¿Usted es el que te voy a dar? ¡Mira con la izquierda! ¡No, no! ¡Ponte pa' tu número! ¡Ponte pa' tu número! ¡Ponte pa' tu número! O sea, está... ¡Caco yo hablando con un buen bolón! Y después por la noche me sale. Y me toco dos whisky y lo veo que aparece en mi casa. ¿Cómo? Si usted no sabe la pantalla que tenía que ver con ella. Oye, la broma le creyeron a esas muchachas. Una broma. Ya está bueno. Quiero presentarles... ¿Vamos a verla? ...a las más dolidas que aquí están. Las bailarinas de Javier.